La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, este martes en su comunicación, anunció que a partir de la próxima semana, los servidores públicos recibirán el pago de salario correspondiente al mes de octubre. A partir del lunes 3, se inicia el pago del salario del mes de octubre a los servidores públicos en nómina fiscal. El día 3, que es lunes, al minza, el martes 4 al MINED y el miércoles 5 a todas las otras entidades del sector público. Asimismo, anunció que mañana a partir de las 5 de la tarde se realizará el acto de conmemoración del 43 aniversario de la Policía Nacional, en el que se ascenderán varios comisionados. Nuestro comandante Daniel estará ascendiendo seis compañeras mujeres de comisionadas mayores a comisionadas generales. La vicepresidenta se solidarizó sobre la situación que atraviesa Cuba tras el huracán Ian. Huracán Ian, que se ha fortalecido, ha pasado por Cuba. Esa experiencia y organización del pueblo cubano, que lo conocemos y admiramos tanto, ha permitido que ese fenómeno destructivo atraviese la isla generando las consabidas desgracias materiales, pero hasta donde sabemos ahora no hay víctimas que lamentar. Y eso tiene que ver con la experiencia, el cuido, el cuidado, el cariño, la organización y la disciplina de ese gran pueblo hermano. Anunció que la primera quincena de diciembre serán entregadas las primeras 450 viviendas del nuevo reparto Mirador Solotlán. Nuevo reparto que ofrecerá a las familias por lo menos 450 viviendas que estarán siendo entregadas. Digo, las primeras que estarán siendo entregadas también en la primera quincena de diciembre, cerca de la Navidad. El Mirador Solotlán, no residencial, en la ciudad de Managua, que queda precisamente donde estuvieron los terrenos de Ex Pica, que fueron recuperados por el Estado nicaragüense para ponerlos a disposición de las familias nicaragüenses. En Crónica TN8, Selena Cruz.